Colombianos, noticia de última hora, el presidente Iván Duque anunció que la cuarentena nacional obligatoria se extiende hasta el 25 de mayo, es decir, a partir del 11 de mayo se iniciará una reactivación económica en diferentes municipios en el país, especialmente 890 municipios, de acuerdo a lo que han dicho algunos ministros, en donde no se han presentado casos de COVID, ellos iniciarán un plan piloto para reactivar la economía en esos lugares, entre otras medidas que el presidente acaba de anunciar en Televisión Nacional sobre esta extensión de la cuarentena nacional obligatoria y vamos a escucharlo. Estudando espacio de vida productiva, vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía y ahí vamos a tener sectores industriales que ahora los va a detallar el ministro José Manuel Restrepo, vamos a tener también las ventas al por mayor de automotores, vamos a tener la venta al por mayor de muebles, vamos a tener la venta al por mayor de otros artículos que son importantes en nuestra sociedad y vamos a tener Dannyyer, es decir, no a ninguno, a tener una venta al por mayor de hoy y a seguir con los news demanding en nuestras vidas. Bueno, ya lo vamos a ver, ahora, estamos dando pasos también de activación de comercios que también tengan niveles de responsabilidad y aplicación de protocolos, y me refiero puntualmente a temas como el de las lavanderías que pueden prestar su servicio a domicilio, me refiero a las papelerías, me refiero también a las librerías, porque eso demuestra que estamos dando pasos como país responsablemente para ir reactivando nuestra economía y al mismo tiempo salvando vidas y protegiendo la salud. Y eso también implica que si bien hay unos sectores que todavía no van a empezar a recuperar esa vida productiva, esos sectores tienen que tener un mensaje de certidumbre y de esperanza. Y desde ya estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el Ministerio de Salud también para adoptar esos protocolos e ir reinventando esas tareas para cuando vayamos dando el paso siguiente. Pero el trabajo está en acción y seguirá en acción por el bien de los colombianos. Y eso me lleva también a referirme a unos aspectos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra vida cotidiana. En el marco de estas medidas que estoy anunciando, queremos seguir trabajando con los alcaldes, con los gobernadores, que vayamos midiendo esa gradualidad y que los alcaldes vayan llevando la aplicación de esos protocolos que están en la resolución 0666 más los que se habilitarán por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio en los próximos días. Porque eso nos permite también trabajar desde lo local. Y hay muchas personas que me han hecho preguntas puntuales. En la medida que se van liberando estos sectores, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, con las actividades deportivas que ya empezaron días atrás. Ahí los alcaldes seguirán teniendo la herramienta del pico y género y podrán también regular esa hora en la que se practica el deporte. Pero también sabemos que hay una pregunta que se hacen muchos. Los niños. Hay muchos niños que llevan tiempo en sus casas y que quieren tener un espacio en el día para poder recibir la luz del sol. Y aquí el Ministerio de Salud ha trabajado con los expertos y ha determinado que a partir del 11 de mayo los niños entre los 6 y los 17 años van a poder estar tres veces a la semana, media hora al día. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo decimos con ese nivel de restricción y de precisión? Porque se ha hablado con los expertos. Los niños menores de 6 años no recomiendan en este momento que vayan saliendo porque estamos en un pico también de enfermedades respiratorias. Los niños que van de los 6 a los 17 o de los 6 a los 14, empecemos por allí, pueden salir esa media hora acompañados también de un cuidador, pero que no esté en el grupo poblacional de mayor riesgo, es decir, mayores de 70 años, ni con personas que tengan preexistencias severas. Y eso permite también un poco de salud mental y también de salud física. Es un reto enorme, requiere una gran responsabilidad de todos, pero estoy seguro que lo podremos lograr con ese trabajo y ese acompañamiento que nos brinden también los gobernantes locales. Y quiero de nuevo precisar que todo esto se hará con el rigor de los protocolos. Todo esto se adelantará buscando que la cultura ciudadana sea la que nos guíe para seguir avanzando. Si vemos luces de alerta, no dejaremos en tomar decisiones drásticas y necesarias para proteger la vida y la salud. Eso es lo que informa el presidente Iván Duque en estos momentos, que hago así con el tema de la cultura ciudadana, porque hay muchas ciudades y municipios en donde mucha gente no ha respetado la cuarentena, en donde parece como si no estuviese sucediendo nada. Entonces, no confío mucho en la cultura ciudadana de este país. Sin embargo, hay que dejar claro que hasta el 11 de mayo, muchas empresas van a estar sin trabajar, porque a partir de ese día empiezan a trabajar. Eso es lo que está anunciando el presidente. La cuarentena sigue hasta el 25 de mayo, pero va a haber muchos sectores que inician a trabajar. Eso es lo que va a suceder. También ya como vimos el tema de los menores, van a bajar un poco las restricciones para muchas cosas que hoy en día no podíamos realizar en medio de este aislamiento nacional obligatorio. Y es importante que se empiecen a tomar medidas en ese sentido, porque la gente ya en el tema psicológico se está viendo afectada. Por ejemplo, los niños se están viendo muy afectados por esta cuarentena y ya toca empezar a tomar medidas para, por ejemplo, reabrir la economía, reactivar la economía paulatinamente. No de un golpe, sino poco a poco, y eso es lo que van a empezar a hacer. Se mantienen restricciones claramente para los mayores de 70 años, para los menores hasta el 30 de mayo por ahora. Las restricciones para los vuelos, también para el transporte intermunicipal. Se van a reactivar las economías en los municipios, en diferentes ciudades. Sin embargo, ese transporte intermunicipal todavía va a estar prohibido, porque no se va a dejar que las personas transiten entre municipios en el país. Todo eso va a empezar a suceder a partir de este 11 de mayo. Pues claramente mucha gente ya está diciendo, por favor, reactivemos la economía, si sea poco a poco. Obviamente siguiendo los protocolos de bioseguridad, cuidándonos todos para poder reactivar y salir adelante de esta, y eso es lo que están anunciando desde el gobierno. Pero sin embargo, veamos esto. Este es el informe de este martes del Ministerio de Salud sobre los casos. 206 recuperados y llegamos a un nuevo récord de casos confirmados en menos de 24 horas en el país. 440 casos nuevos, 20 fallecidos. Ese número de 440 casos es un récord que batimos hoy en el país. No habíamos tenido un pico tan alto en 24 horas. Ya superamos los 8600 casos en Colombia, más de 2000 recuperados. Eso es una cifra importante. 378 personas fallecieron. Hay que decirlo, más de 4000 pruebas se realizaron en las últimas 24 horas. Y según el Instituto Nacional de Salud se aumentaron esta cantidad de casos porque están realizando más pruebas en diferentes focos en algunas ciudades. Entonces, identifican esos focos, hacen bastantes pruebas, y por eso pues aparecieron tantos casos confirmados en esta ocasión. Y pues, obviamente, este martes 5 de mayo es importante para la curva de la epidemia en Colombia porque representa ese pico tan alto y ese récord en número de casos. Y para finalizar, veamos esto que dijo una universidad quien prevé que en julio el control de la pandemia en Colombia ya estará pues en un punto nivelado. Hace pocos días, Singapur University dio a conocer una predicción alentadora respecto al futuro de la pandemia en Colombia en la que señaló que en el mes de julio la emergencia estaría controlada en el país. Eso es importantísimo porque es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Bueno, pues hacen ellos sus cálculos y dicen que de pronto en julio ya estamos controlando toda esta situación. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Obviamente, los que somos un poquito más pesimistas pensamos que esto va a demorar un poco más y que el trabajo que debemos hacer todos los colombianos juntos para sacar a este país es mucho, mucho más duro que lo que debemos hacer. Pero, sin embargo, ya se está dando luces, también se está dando luces de lo que puede suceder con la vacuna, con algunos medicamentos para controlar el virus, entre otros. Entonces, eso está sucediendo en el país. Esto anuncia el presidente y ese fue el nuevo récord que tenemos en Colombia de casos confirmados en 24 horas. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Espero sus comentarios. Adiós.